Alec Baldwin ensayaba escena con arma apuntando a la cámara. El actor Alec Baldwin estaba ensayando una escena en la que apuntaba con una pistola de utilería alente de la cámara cuando disparó a la directora de fotografía, Alina Hutchins, según los detalles de la tragedia difundidos ayer. El director de la película, Joel Sousa, quien estaba de pie detrás de Hutchins cuando se disparó el arma y fue herido en el hombro, dijo que escuchó algo que sonó como un látigo y luego un fuerte estallido. El equipo estaba rodando un western de bajo presupuesto llamado Rust en Nuevo México, en el sur de Estados Unidos. El asistente de dirección, Dave Hulse, había dicho que el arma estaba fría, es decir, no estaba cargada con una bala real, según el término que se emplea en la jerga cinematográfica. La investigación, que sigue en curso, aún no deslinda responsabilidades por el tiroteo y no se han presentado cargos, pero el foco está puesto en quién manipuló el arma. El asistente de dirección que entregó a Baldwin el arma fue despedido en 2019 en otro rodaje por un incidente con una pistola, informó un productor de la cinta. Con información de AFP Los Ángeles. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias.